Buenos días, me llamo Eduardo Fernández, soy el costurero del motero, como ya algunos me conocen. En este caso, hemos empezado unos servicios en Canarias sobre lo que es las reparaciones de monos para poder darle unas segundas oportunidades a los equipaciones. Como bien le digo a la gente, nosotros no es que nos dediquemos solo a la costura, sino también somos especialistas en la seguridad del equipamiento. Llevamos con lo que es el costurero del motero desde el 2017, es decir, dos añitos aproximadamente ya, aunque ya teníamos experiencia en equipación desde hace cinco. Nos pueden encontrar tanto en Tenerife como en Gran Canaria, aunque cubrimos casi todas las islas por medio de paquetería. Damos los servicios o hacemos realmente los trabajos, los hacemos en el taller de Tenerife. Nuestro objetivo es darle una segunda oportunidad a lo que son los equipamientos de los moteros y también poder adaptar lo que son las equipaciones cuando no hay una real comodidad encima de la moto. Nuestro trabajo se centra normalmente en todo lo que son equipamientos, especializados lo suyo que es el piel, que es lo que siempre llevamos en la moto. Aparte de eso, adaptamos lo que son protecciones, arreglamos todo lo que son cremalleras que se rompen con caídas o que se rompen por un mal uso. Después también trabajamos muy bien lo que es la cordura. La cordura es un textil que desde que toca asfalto y cualquiera que se haya caído lo sabe, se desintegra. Entonces nosotros lo que hacemos es cambiamos paneles, tanto en piel como en cordura. Después también intentamos vigilar lo que son todas las protecciones interiores, porque por el paso de los años se van deteriorando. Y lo que hacemos es ponernos en contacto con varias tiendas que tenemos aquí en Canarias para poder hacer un cambio de esas protecciones. Después todos los mantenimientos que hacemos de toda la equipación, tanto de botas, monos, chaquetas, pantalones o cascos, siempre lo que hacemos es los mantenimientos normales que puede hacer uno en su casa, que es la limpieza. Después también hacemos lo que son adaptaciones del casco, por si a lo mejor el casco ha cogido un poco de holgura, para seguir manteniendo esa presión que necesitamos en el casco. Lo más que nos tenemos que centrar siempre, que es lo que más nos cuesta o más tenemos que mantener, aunque nos dure varios años, son la equipación en piel, en la que hacemos tanto una limpieza, una desinfectación y con un antiolor por dentro e hidratamos por fuera. Porque la hidratación tanto nos da una suavidad en la piel como nos da también una impermeabilización, sobre todo en el tiempo de invierno. Nuestros trabajos normalmente, o lo que más nos suelen pedir, es que, porque una persona ha cogido kilos o ha bajado kilos en ropa usada, es tanto estrechar como adaptar o alargar. En este caso lo hacemos normalmente con monos que ya han usado y que por algunos años lo han parado y después lo quieren retomar otra vez. O muchas veces nos vienen los clientes directamente de tienda, cuando a un mono se lo ponen, les sirve pero todavía no se sienten cómodos. Ahí es cuando cogemos y le hacemos una reparación o una adaptación, más que a reparación es adaptarle el mono, tanto en protecciones superiores o inferiores, o lo que es el torso, para poder darle la comodidad que están reclamando en esa equipación. Para finalizar, en Canarias tenemos al costurero o el motero para poder darle una segunda oportunidad a las equipaciones, tanto como hacemos con las motos cuando nos caemos y las reparamos, y ahora también tenemos a alguien que nos puede reparar tanto los monos como las chaquetas o los pantalones después de cada caída o cualquier otro tipo de problema que tengamos con él. Bueno, saludos, muchas gracias por vernos y que sepan que aquí van a tener la información para poder contactar con nosotros. Gracias.